Que no, si mi mami, después que se acaba un party, y dije que te va a jotar, uno te va a ver en rojo... NO QUÉ NAR, QUE NO QUÉ NAR, QUE NO QUÉ NAR, QUE NO QUÉ NAR. No, 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 que no, 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 que no, 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 no. Ustedes nunca maduraron ni a puya ni carburo, por eso se quedaron siendo duros. Lo que yo facturo en 24 horas tirando el cálculo, no lo vale tu presente, pasado ni futuro. Tengo la agenda llena hasta el 2040, dividieron por dinero y después le unió la renta. El banco no tiene cash por culpa de mi caleta y compro un terreno desde la goma hasta la caleta. Un curso de avión, tengo demasiado cuero, llegaron cuatro bucaleles y cuero. El único toto que bajo un bugatti palguero, tienen que unirse si las cuentas están en cero. Verles a Lille bajo una patana y termines guiando, por eso ustedes terminan mamando, que terminan mamando, que terminan mamando. Ver que todo el mundo dudó, ese que está controlando, el dueño de todos los premios, récord y todos los cuartos, el que te vuelve en vos por todos los altos. El dueño de todos los premios, récord y todos los cuartos, el que te vuelve en vos por todos los altos. Porfirio Rubirosa, porfirio Rubirosa, el culpable que la pusiste en babosa. No sé qué te gusta cuando el loco te lo rosa, ella se lo disfruta, vacila y lo goza. Porfirio Rubirosa, porfirio Rubirosa, el culpable que la pusiste en babosa. No sé qué te gusta cuando el loco te lo rosa, ella se lo disfruta, vacila y lo goza. A ver si tú mismo, levántele la mano que parece que no me esté entiendo y qué haces con la cabeza o díganse con lo veo. Que no 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 que en la cabeza. Entonces dime, dime, es que tu estás fronteando si lo que te estás buscando diario yo lo estoy gastando. Asique sigue divariando que ya yo le estoy llegando y cuando llega la cuenta tu rapido va doblando. Aqui´tamos flado que nono se busca un édeos hombe con pati y peluca, le puse un se busca un édeos que no es deLuzca y ni prende el beat que yo estoy en kiddorque. Alfa, de licio, tan trucho, que agarren bien el guía, que no doblen por ese ferrocarril porque es que son los dobles vía, que los cueros de miguero aquí los cogemos de espía, los gréticos los peines largo montados en un kia, que se daña porque quiere influir donde te cría, tú sabes que hay zona calentona y hay zona fría, el sistema tiene al menor con la mente podría, tú dudas que se plante con un plano y con un tría, aquí bailamos los machetes, los cuchillos como danza, clava la balanza pa' que los monos no vean la tranza, si se alma un motín fácilmente pues dame una mantanza, esto es el día a día, no creas que agua manza, aquí bailamos los machetes, los cuchillos como danza, clava la balanza pa' que los monos no vean la tranza, si se alma un motín fácilmente pues dame una mantanza, esto es el día a día, no creas que agua manza. Que no, que no, no, que no Mónica... Qué no quiere... Imperio. Blue, blue, blue... Azul. Y... En inglés... Chocolate... El animal, el criminal, Jewish. Shite ell.